Esa mujer que dice que soy un pico vacío, que hacer sufrir a la gente me resulta divertido, y hace un pico que yo mamaba ciecamente conmigo, y hace un pico que ella es por quien acabó con mi cariño. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, y va contándole a uno de mis peores con la vez, ahí la ves, acariciable y caminita como un ángel, ahí la ves, pero no creo que hay un hombre que la guardes. Escoquieta y bien interesada, mentirosa, desorientada, insaciable, absurda, insoportable, que se cree la gran cosa y no es nadie, es una incorregible desbocada, una ilusa que vive engañada, insaciable, ansiosa y asiciente, y al final ni siquiera es tu amante. Esa mujer que dice que mi las cosas más veras, que soy lo peor de este mundo, un día la ves, y me agradezco que no es lo que amamenta, un día la ves, y un día ha sido mejor no conocerla. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, y va contándole a uno de mis peores con la vez, ahí la ves, acariciable y caminita como un ángel, ahí la ves, pero no creo que hay un hombre que la guardes. Escoquieta y bien interesada, mentirosa, mamás desorientada, insaciable, absurda, insaciable, absurda, que se cree la gran cosa y no es nadie, es una incorregible desbocada, una ilusa que vive engañada, insaciable, absurda, que se cree la gran cosa y no es nadie, y al final ni siquiera es tu amante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!